El secretario de Gobierno, Juan Carlos Tocalli, hizo referencia a las nuevas restricciones decretadas desde el Gobierno Municipal y cómo las mismas se ajustan a la realidad de Cañada de Gómez. Sí, bueno, a partir de ayer de un decreto provincial, tenemos nuevas restricciones o nuevas normativas para este tema de la pandemia que nos tiene tan preocupados. En realidad, la mayoría de las normativas que vienen del decreto son las que se van a aplicar en Cañada de Gómez. Si bien los municipios tenemos la posibilidad de hacer algunas variables, pero la mayoría de las veces lo que se nos propone es que seamos más restrictivos de lo que son a veces los decretos. No vamos a llegar a esos extremos por ahora, estos son temas que van cambiando día a día, por más que haya un decreto que por supuesto que vamos a cumplir y adherir. Bueno, el tema es poder llevarlo a la práctica, por eso vos recién hablaba que va a tener una entrevista con el jefe de policía. Nosotros vamos también a tener una reunión justamente para ver cómo podemos coordinar, porque en definitiva los encargados del control es el poder policial. Así que en breve vamos a tener una reunión para ver cómo lo podemos implementar. Bueno, las medidas empiezan a regir a partir del día 23 y duran hasta el día 2 de mayo. La primera, digamos, para ir ordenándonos, creo que la gente ya, ustedes lo han informado en todos los medios, así que es la circulación que va a estar prohibida a partir de las 21 horas hasta las 6 del día siguiente. Y después hay actividades que van a poder seguir estando, digamos, y otras que van a estar prohibidas. Las que van a seguir, las que se mantienen, son las actividades productivas, comerciales, industriales y profesionales. Y un tema polémico como son las clases, también van a seguir. Las clases, digamos, los presenciales en las escuelas, por supuesto con todo el sistema de protocolo que venían implementando hasta ahora, con las burbujas y, bueno, cumplimentando estos protocolos. También las actividades religiosas se van a poder mantener en un 30% del factor ocupacional que tengan las iglesias o los locales, pero nunca pasar de 100 personas. Por más que la capacidad supere eso, el tope son 100 personas. Ellos se mantienen. Los que están prohibidos o los que se suspenden a partir de esta nueva medida son las competencias deportivas, ya sean provinciales, zonales o locales, que no estén habilitados por las autoridades nacionales. Es decir, que, digamos, el partido, la AFA, por ejemplo, va a poder seguir con los partidos de fútbol, pero los locales, las cuestiones locales, no. Lo que sí, sí va a estar permitido son los entrenamientos. Los entrenamientos van a poder seguir como venían hasta ahora. Hablamos de suspensión de competencias, entonces, no de entrenamiento. Exacto, los entrenamientos van a seguir. Bueno, después las actividades que también se suspenden son, bueno, las actividades que nosotros no tenemos, hípica, las actividades en los cines y teatros. Los shopping también, bueno, nosotros no tenemos, pero bueno, eso también está prohibido. Y se suspenden, bueno, por supuesto, los eventos culturales y recreativos relacionados con la actividad teatral, es decir, todo lo que tienen que hacer. El tema que nos preocupa y que siempre hay gente interesada a través de esto, que son los gastronómicos, bueno, los gastronómicos van a seguir en la misma modalidad en cuanto a los horarios. La última, digamos, de 23 a 24, hasta la 23 pueden entrar personas al local y a la 24 tienen que cerrar las actividades. Esto tiene la problemática que se ha planteado también de que, bueno, no hay circulación, no va a poder haber circulación a partir de las 21. A eso queríamos preguntar, ¿cómo podemos hacer esta lectura de que desde las 21 no se puede circular, pero en los distintos lugares gastronómicos hasta las 23 tenemos la posibilidad de hacer nuestro ingreso? Sí, exactamente. Es la pregunta, ¿no? Bueno, el decreto en sí dice que la gente se puede mover a pie, en bicicleta o en colectivo, ha llegado el caso. Por eso nosotros no tenemos, digamos, servicios urbanos en esos horarios, por lo tanto en Cañada que tenemos recorridos cortos, es decir, distancias cortas, lo que sí se puede llegar es a pie, digamos. Creo que lo más lógico para nuestra ciudad es llegar a pie, pero otra modalidad no tenemos. Está prohibido justamente circular en vehículos privados. Y bueno, siempre, por supuesto, manteniendo los protocolos que venían manteniendo hasta ahora, no van a poder estar a las actividades como se venían realizando en algún bar o restaurante, con bandas o con algún solista, es decir, la presencia de alguien que esté animando estos eventos. Y bueno, por supuesto, también lo que sigue estando prohibido son las reuniones sociales, ya sea en domicilios particulares, al aire libre o dentro de los propios domicilios. Así que es una lista de restricciones que va a durar hasta el 2 de mayo. Y bueno, es un pedido que hacen las autoridades, tanto provinciales como nacionales, que tendríamos que ajustarnos, digamos, que falta poco, no es tampoco una gran cantidad de días. Yo sé que esto, como todas las restricciones, como todos los decretos, en realidad siempre trae alguna consecuencia. Entendemos la situación de muchos de los comercios, que pueden estar afectados. Ah, otro tema que recién, bueno, que no me olvide también de decir, es que, bueno, los comercios van a estar abiertos hasta las 20 y 30, salvo que vendan productos alimenticios. Eso van a poder estar abiertos hasta las 21. Y bueno, como te venía diciendo, sabemos que es duro, sabemos que venimos de estar un año con este tema de la pandemia, pero bueno, es un pedido que se hace desde el área de salud, que nosotros lo tenemos a diario. Es decir, todos coinciden, todo lo que tenga que ver con salud, los médicos, que esto lo tenemos que realizar, por lo menos durante 15 días, para ver si amesetamos, digamos, los contagios, ¿no? Porque vienen aumentando en toda la provincia y en todo el país. Así que es un pedido que también se le hace a la comunidad, para que entre todos podamos salir adelante, ¿no? Juan Carlos, te pregunto, teniendo en cuenta lo que tiene que ver un poco con criterios, con definiciones que siempre han aparecido desde el inicio de la pandemia, cuando se ha tenido que decretar algo, lo que tiene que ver con personal esencial. En estos momentos, cuando tenemos que definir de personal esencial, que por ahí está exento de algunas cuestiones de los distintos decretos y restricciones, ¿a quién se hace mención? Bueno, los trabajadores esenciales son desde ya los trabajadores de salud, todo lo que tenga que ver con enfermeros, médicos, que tienen que viajar. La policía también son personales esenciales y todo aquello que cumpla en alguna cuestión relacionada con esto, es decir, alguien que está cuidando a un enfermo en una casa particular, ese también es un trabajador esencial. Las actividades industriales o productivas no van a estar prohibidas, así que van a poder seguir trabajando, digamos, en los horarios que corresponden. Pero bueno, lo esencial, el permiso para circular, lo tienen dentro del abanico estas personas. Juan Carlos, lo último de mi parte, luego le vamos a dar la palabra también a los chicos que están en la radio que probablemente también quieran sumarse. Cuando hablamos también de las restricciones y hablamos sobre todo de lo que es el margen de horario, entre 21 horas y 6 del día siguiente, hay personal que se tiene que movilizar por su trabajo principalmente. ¿Estas personas tienen que realizar algún permiso, gestionar algún permiso para poder realizar sus actividades dentro de ese horario? Sí, por supuesto. Recién comentábamos el tema de los gastronómicos que pueden estar hasta las 12 de la noche. Entonces los empleados van a tener que, como se hizo el año pasado cuando empezó el tema de la pandemia y las restricciones, con permisos. Es decir, que la gente que está habilitada para trabajar dentro de los horarios que se superpongan o que pasen de los horarios de circulación, por supuesto, con los permisos van a tener que manejarse y los permisos incluso se los pueden dar los empleadores. Así que más o menos la misma modalidad que veníamos teniendo cuando hubo las restricciones que hubo el año pasado. Bien, Quique, Mari, hasta aquí entonces la palabra de Juan Carlos Tocali. Y les damos la posibilidad si ustedes quieren realizar alguna pregunta. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Me escucha, Juan Carlos? Hola, Quique. Buen día. Perfecto. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, 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 bien. ¿Cuándo formaliza el Ejecutivo la adhesión al decreto? Y si tiene alguna, como decía usted, uno no imagina, porque les permite el decreto mayor restricción, pero no menor. ¿Cuándo formaliza? Estamos trabajando en eso. Justamente cuando vinieron acá los muchachos, bueno, estábamos tratando, estábamos en una reunión para formalizar eso. Sí. Martín, Martín, no deja trabajar. No deja trabajar, no, no. Bueno, cumple con su trabajo, está bien. Pero bueno, sí, mayores restricciones no creo que podamos, o las podemos hacer porque estamos habilitados como municipios, pero no creo que se modifique el decreto que vino de provincia. Sería muy raro porque si Rosario, si vamos a estar... Pero la pregunta era, y esto tiene que ver también con algo quizás formal o convivencia política, porque hoy hay sesión, por eso lo preguntaba. La otra vez se quejaban concejales de la oposición que rompieron la norma habitual que era, bueno, una vez que la intendenta tenía la letra del decreto, enviaba para el tratamiento y refrendarlo del consejo y la última vez no había pasado. A ver, no es necesario, era una metodología que vinimos realizando hasta el año pasado, pero bueno, no es necesario que tenga que pasar por el consejo para que empiece a cumplirse el decreto. Es una cuestión de cambio de modalidad, nada más. Sí, yo entiendo que no es necesario, ya está, va a decreta el intendente, después, por eso digo una formalidad que los concejales después lo corroboren, por decirlo de alguna manera. La pregunta es si no hace también a la convivencia en esto de que a veces decimos trabajar en comunión, lo distinto, más allá de las diferencias partidarias, políticas, ideológicas. ¿Por qué motivo se cambió esa modalidad? El último, si no me equivoco, cayó un poco tarde el decreto provincial, sobre todo, cayó sobre un fin de semana, si bien hemos tenido reuniones incluso los días feriados. Hoy, en el caso de hoy, por ejemplo, la intendenta está en Buenos Aires, no va a poder llegar para incluso firmarlo y mandarlo al consejo. Pero me parece que, incluso no he tenido pedidos así exclusivos de los concejales al respecto, así que me parece que es nada más que un cambio de metodología que no hace, es decir, porque me parece que la convivencia la podemos manejar desde otro punto de vista, no necesariamente porque vaya o no vaya a una ratificación de un decreto. No, por eso lo veía desde el plano simbólico, pero que a veces suma. Bueno, no, pero está bien, era nomás esa pregunta, me habla de un cambio de modalidad, y acá Mari creo que quiere hacer una pregunta a Juan Carlos, bueno, ahí va Mari. Bien, primero, buen día, y esto lo pregunta la gente porque tampoco queda muy claro, porque la nueva modalidad en Santa Fe, y voy a leer textual, comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías, la actividad de comercio mayorista y comercio minorista de venta de mercaderías con atención al público en los locales, podrá extenderse hasta las 19 horas, y hasta las 20, los que comercializan productos alimenticios. Y recién escuchamos, y la gente se pregunta, ¿por qué acá hasta las 20 y 30? Hasta las 20 y 30 serían todos los comercios, así lo entiendo yo, suponete alguien que vende vestimenta, es decir, que no necesariamente está vendiendo productos alimenticios. Los supermercados y los comercios que vendan productos alimenticios van a estar hasta las 21. Bueno, hay algo que no queda claro, porque acá en esta nueva modalidad, en este flyer que viene de la provincia de Santa Fe, dice 19 horas y hasta las 20 los que comercializan productos alimenticios. Sí, perdón, 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 no, no, tenés razón, hasta las 20, perdón, perdón, sí, sí, me quedó dando vuelta el 21 del horario de circulación. No, no tenés razón, sí, 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 perdón. No, es que hay tantos horarios diferenciados que entiendo la confusión, Juan Carlos. Hay un mensaje también, Juan Carlos, que dice, buen día, Quique, con esto yo ya lo desafecto, si quiere, las restricciones permiten que este fin de semana hagan comuniones tanto en la parroquia como en otras capillas. Esto significa reuniones en toda ciudad, dice el 218. Perdón, no te entendí bien, ¿cuál es la pregunta? Textual, las restricciones permiten que este fin de semana se hagan comuniones tanto en parroquia como en otras capillas. Esto significa reuniones en toda la ciudad. Entiendo yo, esto lo leo textual, que dice, después se juntan a tomar algo. Eso me está diciendo, entiendo el mensaje. Bueno, pero en realidad no es así. La actividad eclesiástica, si podemos llamarla de esa manera, puede funcionar con un 30% de la capacidad ocupacional. Si en esos lugares se practica, no sé, una comunión, eso sí puede ser. Ahora, las reuniones post-comunión o post-eventos no están permitidas, por supuesto. Es como quedarse. Y si lo oyentes, porque es un escrito que yo no tengo la ida y vuelta, supongo que dice que alienta, a ver, hacen la comunión y después eso tienta que en la casa se junten a comer algo. Pero eso ya escapa, claro, es conciencia de cada uno, entiendo. Exacto, no, no, está bien. Si va dirigido a eso, digamos, que fomente, bueno, yo creo que cada uno sabe y tiene que ser responsable de acatar el decreto que se le está pidiendo en forma, digamos, en forma de este decreto, en forma de esta normativa, porque en definitiva lo que se está tratando de preservar es la salud, como todos sabemos, así que ya eso escapa un poquito, o es para cada uno en su conciencia a ver cómo lo puede manejar, pero en realidad está prohibido los eventos sociales, así que, y las reuniones sociales. Está claro, está claro, entiendo que lo oyente se refería a algo más genérico, incluso que trasciende al municipio, que es lo que alienta, que después va en la conciencia cada uno, bueno, después hay más mensajes, pero bueno, que la MUNI saque, dicen, un comunicado claro, bueno, es lo que pide la gente. Bueno, sí, estamos tratando de hacer algo bien sintético y que la gente lo pueda comprender, yo creo que en todos los medios lo han estado pasando, pero bueno, a veces tantos, como nos pasó recién, tantos cambios de horario, tantos cambios de actividades, por ahí puede llevar a la confusión. A nosotros a veces nos cuesta tener un hilo, digamos, sintético y claro, porque realmente los decretos a veces son así medios ambigües en algunas cuestiones.